Hola, buenas tardes, son las 5 y 20 de la tarde en todo el Perú, hoy día sábado 14 de noviembre de 2020, tenemos un programa especial del día de hoy, vamos a entrevistar a una gran actriz mexicana que vive en México, nació en México, hace mucho teatro, también un poco de televisión, ya se ha conectado, y quiero darle la bienvenida al programa de esta semana, el día de hoy es un orgullo para nosotros, su nombre es Jimena Barabola Rañaga, su nombre es que se forjó aquí en Perú, nació en La Paz Bolivia, pero es peruano, y hizo su familia allá en México. Bienvenida Jimena, buenas tardes, ¿cómo te va Jimena? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, ¿tú a mí? Perfectamente, disculpa la demora, detalles técnicos, dice que estabas con un ruido ahí en los vecinos, en el edificio. ¿No se escucha? Es que están, la vecina puso música y están limpiando el edificio, entonces están con la manguera en las ventanas y sanitizando, ¿no se escucha? Sí, sí, se te escucha, sí, perfecto. Bueno, tu nombre es Jimena Bravo La Rañaga, pero tu nombre artístico es Jimena La Rañaga porque tu abuelo es el gran Fernando La Rañaga, que es tan conocido acá en Perú, tan querido, tan recordado, tú debes saber su historia de las telenovelas. Entonces tú tienes toda la sangre de artista, toda la sangre de La Rañaga. Sí, gracias a mi abuelo fue que yo pues decidí dedicarme a lo mismo y pues para mí es mi actor favorito y la persona que me enseñó, que fue mi primer maestro y que me apoyó desde muy chiquita. Y pues ya, veme aquí. Y no hay manera de que cambie de opinión o de carrera. ¿Tú qué has estudiado respecto a actuación? ¿Tú has estudiado un taller de actuación? ¿Has estudiado la carrera profesional? Cuéntanos un poco de tus estudios actorales. Vale. Mira, yo crecí en giras con mi familia. Fue como mi primer contacto ver a mi mamá, a mis tíos, a mi abuelo haciendo obras de teatro. Y mi primer maestro fue mi abuelo. Yo aprendí sobre la marcha. Mi abuelo siempre fue como muy, como impartiéndome clases todo el tiempo. Mi primer clase de teatro fue para mi abuelo. Tomé un taller de teatro con él de un año. Me dio desde radionovela, locución. Me enseñó teatro, lo básico, ¿no? Las partes de un teatro, cómo es que se reconoce por nombre cada parte, la cuestión de iluminación, todos los tecnicismos. Mi primer contacto fue gracias a él. Yo me salí de la casa de mi mamá a los 14. Me vine a vivir aquí en la ciudad para poder yo emprender mi carrera, ya fuera de la cuestión familiar, porque yo estuve ahí, que empecé. Yo creo que profesional como a los 10. Y a los 14 yo me salí de la casa de mi mamá. Me vine para acá a la ciudad. Y entré a una fundación de teatro. Bueno, es una fundación que trabaja en pro mujeres y niños. Y yo entré al área dedicada a niños. Comencé a hacer teatro para niños. Fue mi primer trabajo donde yo empecé a generar mis ingresos. Y me quedé ahí. Y ya después entré a compañías de teatro independientes. Y me di cuenta que necesitaba aprender. Había muchas cosas que yo decía, es que esto necesito saber más. Quiero saber más. Quiero entender. Y afortunadamente, y tuve, y digo afortunadamente, porque así fue, cada obra en la que yo comenzaba, o cada compañía en la que yo entraba, me topaba con un maestro. Mis directores fueron mis maestros y yo veía taller de improvisación y me metía, ¿no? Taller de clown y me metía. Entonces, sobre la marcha fui aprendiendo. Y, pues, bueno, de la mano de mi abuelo siempre, ¿no? De, oye, me quedé en tal personaje. Aconsejame. Y siempre, siempre él ha estado ahí. Y hasta la fecha. Y cuando voy a ver sus montajes. Si pudiera llevar libretita en mano, lo haría. Nada más que ya ves que con todas las luces no se puede. Pero registro todo, lo escucho. Y, pues, de ahí, ahí, de ahí empezó todo. Jimena, tú dices que te fuiste a vivir a la Ciudad de México a los 14 años. O sea, ¿antes dónde vivías? Nosotros crecimos en Acapulco. Cuando mi abuelo se va de Perú, toda la familia se viene aquí a la Ciudad de México. Pero, pues, no les gustó. No les gustó. Mi abuelo, afortunadamente, tuvo mucho trabajo aquí. Hizo películas, hizo novelas. Decide formar la compañía de teatro familiar. Y la oficina, el núcleo, lo hacen en Acapulco. Las giras se hacían por toda la República Mexicana. Pero mi abuela, Gladys, se dedicaba a las ventas. Mi abuelo hacía como toda la logística. Y crecimos allá. Crecimos en Acapulco. Y ya después yo me vine para acá. Pero tu abuelo, digamos, sigue viviendo en Acapulco. No, ya no. Desafortunadamente, mi abuelita falleció ya que tendrá 10 años. Y, pues, bueno, para... ¿Eh? No, tu abuelo sigue viviendo en Acapulco. Tu abuelo, este... No, ya no. Cuando fallece mi abuela, Gladys, pues, fue un cambio muy drástico para él en todos los sentidos. Entonces, él decide retomar su carrera como actor, retomar la televisión, retomar ciertas cosas que dejó por dedicarse a la familia. Entonces, se viene para acá. Y, pues, hasta la fecha ya sigue haciendo teatro, cine, televisión, todo lo que puede hasta... Yo creo que hasta ya de vida. Ya está aquí en la ciudad. Lo que el público no sabe, acá el público de Facebook, de YouTube, es que nosotros tenemos una especie de parentesco porque tu abuelita Gladys Carvajal, que en paz descanse, es hermana de mi tío César Carvajal, ¿no? Esposo de la hermana de mi mamá. Entonces, este, tus, este, tus queridos tíos son mis primos. Ya. Entonces, Gladys Carvajal, ¿no? O sea, tu familia, tu mamá se apellida Larrañaga Carvajal, ¿cierto? Así es. Entonces, mi hijita que falleció hace 10 años, que era bien querida, Gladys Carvajal, se casó con Fernando Larrañaga. Gladys Carvajal era peruana y tenía un hermano que se llamaba César Carvajal. Ajá. Y este, 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 era mi tío, falleció el año 74 y es padre de mis cinco primos. Entonces, tus, tus tíos son mis, tus tíos vienen a ser, este, mis primos, o sea, yo me voy a hacer con tu tío. Algo así, ¿no? Estás enredado. La cosa es que siempre has tenido un vínculo con ellos, ¿no? Con, con los parientes peruanos, siempre has tenido ahí, aunque sea por Facebook, por Instagram, de alguna manera u otra. Lo que no sabe la gente a la razón es que tu bisabuelita era la gran Gloria Travesí, que era muy famosa acá, ahí española, hermana de Elvira Travesí. ¿Qué te han contado de tu bisabuela Gloria Travesí? Fíjate que nosotros, bueno, como todos mis primos y yo, todos los nietos, crecimos con los abuelos cuando nuestros, nuestros papás viajaban, pues siempre era como juntarnos y ellos nos platicaban estas historias, ¿no? Mi abuelo platicaba mucho de su mamá, de las canciones que ella escribía, porque la bisabuela Gloria escribía canciones, cantaba con ellos. Mi abuelo de repente nos cantaba sus canciones con la guitarra, nos platicaba de sus novelas, nos enseñaba fotos de estas en blanco y negro. Pero afortunadamente ya podemos rescatar muchos videos en YouTube, hay muchas cosas de la trayectoria de ella también en YouTube. Y siempre fue como muy bonito. Yo sabía que cuando yo fuera grande y decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como mi abuelo, me voy a dedicar a lo mismo. Entonces, pues sí, sí tengo como mucha información de lo que ella era como actriz. Desafortunadamente no me tocó conocerla, pero, pero la admiro con todo mi corazón y, y pues sí, había como estos, estos momentos de, de recordar y de contar anécdotas, más que nada de las giras que él hacía, de cuando emprendían sus giras a lomo de mula, porque en ese entonces no se hacían caravanas con camiones y cosas así. Claro, porque tu bisabuela Gloria Travesí tenía una hermana que también era muy conocida, era española, Travesí, y bueno, y ellas tuvieron, este, descendencia acá en Perú, los Ureta, los Ureta vienen a ser también tu familia. Entonces, toda tu familia, digamos, este, un poco por todo el mundo, ¿no? España, Perú, México, Bolivia, porque tu abuelito nació en La Paz, pero este, digamos, pues, bien, bien cosmopolita el asunto, pero la cosa es que ustedes ya hicieron raíces en México, yo sé que tu mamá es peruana, igual que tu tía Patricia, y tienes dos tías que sí nacieron allá en la Ciudad de México, ¿no? ¿Ah? ¿Es correcto? Sí, así es. Sí, mi mamá. Ya, y dime. Dime, dime. Se te fue el audio. Dime, Gladys, Gladys, tu abuelita no llegó a actuar, no, no, no hacía actuación. Fíjate que profesionalmente no, pero era una actriz, yo creo que mejor que todos, ¿eh? Porque era, siempre fue ella una mujer muy elegante, muy, con una personalidad muy particular, y sí tenía como este, ¿cómo decirlo? Como esta forma de ser, que sí parecía actriz, parecía, no sé, íbamos a comer a algún restaurante, o ella como se dedicaba a las ventas de la compañía teatral. Ya. Ya. Y la abuelita era toda amorosa, toda dedicada y muy linda, ¿no? Pero sí tenía este, pues este personaje de mujer como dedicada al negocio, como muy, muy correcta, y realmente la, la, la de la parándula parecía a ella, ¿no? Por, 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 por esta forma de ser tan, no sé, no sé, no sé cómo explicártelo, pero yo tengo un recuerdo de ella muy bonito y, 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 y sí, yo creo que profesionalmente no, pero sí, sí parecía actriz y su forma de ser como, como ella era, bueno, era, era una mujer hermosa en todos los sentidos. Ok, Jime, mira, te estoy escuchando entrecortado, te voy a volver a invitar, ok, voy a cerrar y te voy a volver a invitar, porque te estoy escuchando un poco entrecortado, para poder, este, seguir con la entrevista, ¿ya? Estamos con Jimena Larrañaga, actriz mexicana, de descendencia, de descendencia peruana, nieta del gran, eh, Fernando Larrañaga, actora en vigencia, ¿no? Estamos hablando un directo con ella en México. Bueno, se te había ido un poco la voz. Bueno, entonces, este, tú estás dedicada de lleno al teatro. Sí. Cien por ciento. De lleno, cien por ciento. En la compañía de tu abuelo, Larrañaga. Sí, tengo proyectos con él, hacemos, seguimos haciendo muchas cosas juntos, ahorita tenemos un proyecto pausado que por cuestión de la pandemia no pudimos continuar, entonces, ya me habían mandado el libreto, ya estábamos como en pláticas y, y es un proyecto que tomó mucho tiempo porque es una adaptación de, de una película, de una historia real, de una, de una mujer que se llama Helen Keller, no sé si, si conoces un poquito su historia. No, 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 no conozco, no, 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 no mucho. Pero si tú me la puedes contar, no más. Es una mujer, sí, nada más para, como para adentrarte un poquito, ella es una mujer que se gradúa con honores en una, en una época, cierto, machista, y, bueno, más machista. Sí, pero lo particular de esta historia es que ella es una mujer sordo-muda y se gradúa con honores en la universidad y es una película dedicada a la historia de esta mujer, de Helen Keller. Y después, pues es la historia de cómo ella sale adelante, cómo logra aprender este lenguaje de señas y, y pues, bueno, mi abuelo hizo una adaptación para teatro con dos actrices y, y es un proyecto familiar en donde estamos incluidas mi tía Adriana Larrañaga, Patricita Larrañaga, que es la hija de Patricia, yo, y me parece que también la mamá Patricia Larrañaga. Entonces, como estuvo en pláticas, ya está el libreto y ya se tenía pensado hacia dónde se iba a presentar, creo que se iba de gira, pero hay que retomarlos allá, esperando que esto nos deje elaborar correctamente como, como los actores estamos acostumbrados, ya se retomará. Ahora estás haciendo teatro por, este, virtualmente, por Zoom. Sí, ahorita es la única modalidad. Tuve el 8 de noviembre aquí en la Ciudad de México, ya después de, de todos los meses que estuvimos encerrados, mi primera obra de teatro presencial en el foro Shakespeare, que fue La Llorona, pero se hizo híbrida, híbrida, es decir, que vimos la función en vivo para el 30% de capacidad que puede entrar al teatro. Y con cámaras, lo que hicimos también fue presentarnos vía streaming, vía virtual, para que, pues, la gente desde su casa pueda seguir viendo teatro y lo disfruten cuidándose. Mira, entró, este, Ángel Villagrán, del clan Villagrán, entró, saludos, no sé si lo conoces, del villagrán, el engreído de Kiko, es, este, un actor también mexicano, muy, muy conocido, este, un gran cantante, saludos para él. Mira, yo lo que yo te quería decir es, has hablado mucho, también entró Cristel, saludo para Cristel, para Francesca, Palmi, ¿no? Para Harry Potter, está entrando la gente. Lo que yo te quería decir era que, ya, ya me queda claro que lo tuyo es el teatro, eso definitivamente, ¿no? Me queda muy claro. También has tenido experiencias audiovisuales, por ejemplo, has hecho televisión azteca, unitarios, y has hecho cortometrajes. Cuéntanos un poco de esas experiencias, si te pareció agradable o te quedas con el teatro. Mira, a mí, por casualidad, se me dio esta oportunidad, porque realmente yo no, cuando yo me vine a vivir aquí, mi abuelo me dijo, ve a hacer el casting del CEA, metete a Televisa, empieza tus pininos en televisión, pero yo moría de ganas de hacer teatro y nunca lo busqué, realmente nunca busqué como oportunidades en televisión, y yo haciendo una temporada en microteatro, este formato de 15 minutos, en una habitación de 4x4, donde caben 15 personas, me vio trabajar un director de televisión, de azteca, y me llamó para hacer dos unitarios. Trabajé ahí, en este programa que era lo que callamos las mujeres, y que después le cambiaron el nombre a Mujeres Rompiendo el Silencio. Hice dos unitarios, sí me gustó, pero esta sensación de la forma en la que te apasiona el teatro, los procesos de trabajo, los ensayos, no fue tanto de mi, no sé, no me hizo tan feliz como el teatro, entonces tampoco le busqué ya después, terminé ahí y ya no busqué más por televisión. Pero después entré el año pasado a un taller de cine, de actuación para cámara, me encantó, me encantó el proceso, conocer más de la cuestión técnica, del trabajo de fondo, ¿no? Desde luces, cámaras, todo el proceso que viene atrás me hizo entender que no es tan simple y que tiene su chiste también y que es también apasionado por la gente que se dedica a eso. Y tengo muchas ganas ya que en cuanto podamos otra vez reincorporarnos, abrirme más al cine, abrirme más a esto de los cortometrajes que me gustó mucho hacerlo el año pasado. Y pues ese es como mi plan del 2021, ahorita seguir con el teatro vía streaming hasta que se nos permita regresar y ya empezar a buscar oportunidades en cine, en estas nuevas plataformas que la verdad nos están dando mucha oportunidad a los actores. Dime, una pregunta aparte, ¿tu abuelo sigue en actividad, sigue actuando o ya no está actuando mucho? Sí, al contrario, él no para, no para. A él lo han tenido en constantes pruebas de COVID porque como está grabando, lo están cuidando mucho. Antes de que comenzara la pandemia, él estaba grabando una serie. Creo que no puedo decir como mucho qué ni para qué porque los protocolos de publicidad que tienen, algo firmó de contrato hasta que les den permiso como de hacer publicidad. Pero se pausó, se pausó todo su rodaje y ahorita me parece que se lo llevaron a Durango a grabar y regresó. Yo no lo he podido ver porque hemos estado limitando mucho el contacto con él por lo mismo para cuidarlo, por lo mismo que está grabando y bueno, tú sabes que ya a las personas de más edad pues les afecta más esto. Y, pero sé que sigue, sigue grabando y es una persona que no para, me dice, hablamos y me dice, hoy hice un casting, mandé un video a tal lado, me hablaron de tal lado. Entonces, algo que yo le admiro mucho es eso y no paras. Ahorita tiene un monólogo que se llama La Palabra Sola y me dice, quiero aprender esto del streaming, dime cómo le hacemos, quiero hacerlo. Y, y entre los tíos y todos los que podemos apoyarle, estamos ahí de, mira, esto, esto y esto, pero no para, él quiere seguir. Claro, bueno, tú sabrás que allá en México la industria es muy grande, televisiva, y pues sabes que varios peruanos han ido, de la generación de tu abuelo, lamentablemente ya no están con nosotros, este Ricardo Blume, que acaba de fallecer, y también este Sabi Kamalich, ¿no? Que también acaba, que también ha fallecido hace unos años, y Dios lo tenga en su gloria, pero ellos también eran de la generación de tu abuelito Fernando Larrañaga. Acá se le recuerda mucho para las novelas que hizo, por las películas, y también por el teatro. Es un gran actor, y bueno, pues me alegra que tengas toda la sangre de Larrañaga en las venas, y seguramente tu descendencia también la va a tener. ¿Todos los Larrañagas han sido en el arte, o hay alguno que sea ingeniero, abogado? Fíjate que, bueno, mis hermanos, yo tengo dos hermanos menores, ellos son los únicos que sí hicieron, porque nosotros en Acapulco conducíamos de pequeños un programa para niños de un canal estatal, y pues obviamente mi mamá y mi abuelo nos metieron a todos, los primos a todos los hermanos. Sí llegaron a ser, pero no les encantó, no se apasionaron, ellos son como más de fútbol, mi hermano está estudiando administración, está como metido en otra cosa, pero todos los demás sí. Por parte de mis primos, mi prima Patricita terminó ahorita una temporada de una obra de teatro, que llevaron a teatro la adaptación del exorcista, y estuvieron haciendo temporada aquí, la pandemia les pausó su gira, y las dos hermanitas cantan, Camila y Patricita cantan muy bonito, el hermano mayor Andrés, Andrés mi primo, que es de mi misma edad, estuvo en una boy band, y ahorita ya está como solista, y está como impulsionándose por la música. También Adriana, Adriana Larraña, que es la hija menor de mi abuelo Fernando y de mi abuela Gladys, ella es cantante, también es actriz. Mi mamá y mi tía Patty estuvieron actuando un buen rato, pero se dedicaron a los hijos, se dedicaron más como a la cuestión de criarnos, de cuidarnos, y dejaron un poquito de lado la carrera, pero también son actrices. Pero en general, la mayor parte de la familia sigue dedicándose a cualquier tipo de cuestión de canto, de teatro, Andy baila muy bien, Andy baila muy padre, y tú ya ves que de ahí se quedó, no hay manera de reprocharlo. Bueno, entró ahí una española que canta música flamenca, Marian Luna, que la entrevisté hace poco, saludos para ella. Hola. Yo te quería decir algo. Hola, Marian Luna, gracias por acompañarnos desde Madrid, España. Espero que sigas con la música flamenca, que es tan bonita. Lo que yo te quería decir es que yo te tengo unos 10, 12 años en el Facebook, siempre hemos sido amigos, siempre ha habido comunicación entre nosotros, cordial. Y bueno, la cosa es que cuando yo me he ido a México, yo he ido a México, a la Ciudad de México y a Acapulco, yo cerré todas mis redes, cometí el error de cerrar mis redes, y me hubiera gustado conocerlos hasta encontrarme con ustedes, porque yo estuve allá en la Colonia Roma, en la Colonia Nápoles, estuve en Acapulco, en un hospedaje, estuve ahí como de vacaciones, y me hubiera encantado conocerlos, pero no hubo oportunidad, no llevé, estaba cerrado mi Facebook, no pude comunicarme, me hubiera gustado, me hubiera encantado conocerlos y habrá oportunidad, por lo menos a ti, a tu mamá y a tus tíos, ¿no? Mira, entró Anad, que es tu prima en segundo grado. Es verdad. Anad. Hola Anad, gracias por entrar. Hola. Anad, que la tienes en el Instagram también. Peruana, bueno. Sí, qué pena, porque yo no he tenido contactos presencial con nadie, de parte de la familia de mi abuela, y es algo que tengo que hacer y que me muero de ganas de hacer. Quiero ir a Perú. Yo no he tenido la oportunidad de ir y es algo que ahorita me está dando mucha cosquillita. Quiero ir y conocerlos y conocer dónde creció mi mamá, dónde creció mi abuela, darme mi tour por todos esos lugares y ya ponerle imagen a todas esas historias. Claro, porque tú en el fondo tienes sangre peruana también por lo de tu abuela, ¿no? Sí. Y también todo bueno, aunque él nació en La Paz, Bolivia, él se forja acá en Perú, ¿no? Nació fortuitamente en Bolivia, pero él es peruano, nacionalizado mexicano también. Pero ya habrá oportunidad, cuando conozcas a tu familia, los Carvajal, aquí en Perú, o ya sea que ellos viajen. Lastimosamente yo viajé a México, conocí a Acapulco, me gustó mucho. Estuve visitando el hotel donde grabaron El Chavo en Acapulco, esos capítulos de Acapulco en Colorado. Ya tiene otro nombre el hotel, ya tiene otros dueños, pero bien bonito el hotel bien grande donde grabaron El Señor Barrigue y todo. Ahora lo que siempre es bueno, lo bueno es que estás en contacto con los Carvajal de todas maneras, ¿no? De acá de Perú siempre te siguen de alguna u otra manera y habrá oportunidad que los conozcas, ¿no? Y ellos me han dicho que les gusta mucho cómo actúas, te han visto en las cosas que tú publicas, en los Facebook, en el Instagram. Eres bien activa, eres bien activa. No te quiero preguntar tu edad porque es una falta de respeto preguntarle edad a las mujeres. Pero yo sé que eres muy joven. Sí, yo tengo 27 años, tengo ya. O sea, te tengo desde los 18. Bueno, la cosa es que eres bien joven y tienes toda una carrera por delante y yo te deseo la favor de las suertes. Gracias. Aparte, ¿qué es lo que aspira Jimena Larrañaga en el futuro? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo o a mediano plazo? ¿A dónde apuntas tú como actriz? ¿O quieres ser directora también o escribir? Directora, no sé. No me ha dado como la cosquillita. Si en algún momento me gustaría hacerlo, sí quiero prepararme y como realmente hacerlo con un proceso debido. Pero por ahora yo quiero seguir trabajando como actriz durante toda mi vida. Sabemos que es un medio muy complicado. En particular el teatro, más que la televisión, que el cine, que otras cosas. Ah, ya se conectó Adriana Larrañaga. Ahí están. Shelva Sound es el grupo de los tíos que platicaba que ella canta. Saludos Adriana Larrañaga. Se conectó. Entonces, pues en mi carro. Se conectó Sudocato también. Ajá. Pues eso, seguir activa. Y ahora me está dando como mucho la cosquillita de producir mis propias cosas. Y a mí me encanta trabajar para niños. Me fascina el teatro para niños. Comencé una empresa de entretenimiento para niños que se llama Trick and Treat. Y ahora hacemos como animación con teatro, con shows por streaming. Ya que pase la pandemia, me gustaría trabajar de lleno, ver de qué manera incursionar esto con temas sociales para los niños a favor de su aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Que sepan, no sé, temas como derechos de los niños, de violencia familiar. Hacer como conciencia con ellos por medio del teatro que siento que funciona muchísimo. Que es mucho más, lo sensibiliza más y que hace falta. Entonces, en cuestión de mi emprendimiento es eso. Seguir laburando con mi compañía, con esta empresa que comencé y seguir aprendiendo, incursionar un poquito más en la cuestión de cine que te platicaba que comencé a tomar un curso el año pasado. Y eso, seguir como tocando puertas por ese medio, prepararme y seguir haciendo teatro y produciendo cositas mías. Ok, mira, de nuevo se te ha entrecortado, te voy a volver a invitar, disculpa, son problemas del Wi-Fi, te voy a volver a invitar, por favor acepta la invitación. Estamos hablando con Jimena Larrañaga y una gran actriz mexicana con raíces peruanas, nieta de Larrañaga. Sí, no sé qué pasa con el Wi-Fi, no sé si era el tuyo o el mío. Entró el señor Daniel Spatz, de California, un gran entrevistador deportivo que nos sigue, entrevistador de tenis, que manda saludos. Felicidades por los vivos. Y algún largometraje que te gustaría hacer, así, una película grande. Sí, claro, sí me gustaría mucho. Fíjate que estoy pisando terreno nuevo. No, este año como que me ha llamado, por azares del destino he caído en cosas de televisión y de cine. Antes de que nos encerraran al 100, estuve grabando como un tipo de reality que se dedicaba a hacer como teatro para televisión. Y se hacían como estos sketches y los grababan, entonces nos calificaba un jurado. Por cuestiones de pandemia se pausó todo también, pero me ha llevado por ahí. Y yo hubiera sido feliz toda mi vida y sería feliz haciendo teatro, 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 ¿no? Pero ahora creo que es eso, como darme la oportunidad y con estas nuevas plataformas hacer casting, buscar estas oportunidades y seguirme preparando. Ahorita en cuanto pase esto, cualquier taller de cine o cualquier curso al que me pueda yo meter para agarrar como tablita, herramienta. Porque sí me aviento, estoy bien aventada, me dicen, oye, está este personaje, te lo avientas y me lo aviento. Y ya he caído como en estas cosas de torito que le llamamos aquí de que te pasa en el libreto hoy y la funciones en dos días, me lo aviento. Pero sí quiero llevarme mi proceso, aprender y agarrar mis herramientas para hacerlo bien. Y con esos ejemplos que yo tengo que son el abuelo y la familia que los ve, digo, hay que seguirle apujando. Después de esta entrevista quiero que se la hagas llegar a tu abuelo. Yo te voy a dar el link de YouTube o la puede ver en Facebook para que tu abuelo vea que te estamos entrevistando de Perú. ¿Ya te han entrevistado antes de Perú alguna vez? De Perú no, nunca. Y las entrevistas que he tenido siempre han sido como para hablar del proyecto en el que estoy. Y es la primera en la que me preguntan de mí, de mi familia, de mi carrera. Entonces, muy bonito. Gracias, gracias Frank por este momento y por este espacio. Gracias a ti. Es un orgullo, Mavín. Disculpa los problemas técnicos. Hay algo que quiero preguntarte hace tiempo. Si Jimena Larrañaga, Jimena con X, Jimena Larrañaga, si no hubiera sido actriz, Jimena Larrañaga, ¿qué hubiera sido? ¿O no te ves en otro momento? No me veo, pero tengo como gustos muy particulares que creo que hubiera aprovechado. Me gustan mucho los animales. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá de chiquita, quiero estudiar para ser veterinaria. No como carne, yo creo que hubiera, como que me hubiera manifestado por ese lado. No sé de qué manera, porque también soy como muy miedosa para la cuestión de las operaciones y cosas así. Pero yo creo que por ahí, por algo de los animales o algo a favor del ambiente, no sé, algo por ahí. Pero no sé, no me hallo en otro lado. Bueno, lo que tenemos en común es que yo también hago teatro eventualmente. También soy actor, como tú sabrás. Pero también escribo, a mí me gusta mucho escribir. Qué bonito. Pero sin embargo, yo he seguido una carrera de licenciado en Administración de Empresas. Ajá. Yo te digo una cosa. En Perú, el mercado para los actores en el teatro es un poco duro porque no hay tanta industria como en México. Digamos, ¿crees que en México, en la Ciudad de México, hay bastantes oportunidades para los actores o las actrices en lo que se refiere al teatro? ¿O es difícil también, hay que lucharla, como acá en Perú? No sé cómo compararlo porque no he vivido yo la experiencia en Perú, pero en general el teatro en cualquier lugar yo creo que tiene su problemática porque no le da como tanto peso nuestras autoridades en sí como algo que para mí es muy necesario. Yo siento y siempre he pensado que los niños en la primaria, en sus primeras clases de la escuela, no sé, creo que sí es la misma, ¿no? La primaria que allá que acá, ¿así se le dice? Primaria, sí. Allá le dicen prepa, prepa también le dicen. Ya. Si les dan a los niños un taller de teatro desde chiquitos, les abre la puerta a muchas cosas. Los hacen más extrovertidos, los sensibilizan muchas cosas. Entonces, siento que desde ahí hay como una problemática donde tú te enteras que existe el teatro cuando estás en la prepa, cuando ya eres casi a graduarte para buscar tu universidad que te obligan por puntos, por calificaciones, ir a ver teatro. Y te lo digo porque yo hago mucho teatro escolar para escuelas donde esas son las que nos convienen porque son vendidas. Entonces, tú como actriz vas, te presentas y ya tienes tu sueldo seguro y no estás como esperanzado a ver cuánta gente llega a taquilla y tal. Pero supongo que la misma gente del teatro, los mismos actores, los mismos directores se han abierto caminos sin apoyo al crear estas compañías independientes, buscar los teatros, los foros y hacer sus montajes porque no hay apoyo. Entonces, sí. Y el teatro comercial, bueno, tú sabes que estas grandes empresas lo tienen atrapado con sus mismos actores, ¿no? Repiten mucho caras, sea bueno, sea malo, sea excelente o sea muy nuevo, los repiten y los repiten y están en constante. Entonces, no abren como oportunidad. Pero, pues, siento que es lo mismo en todos lados. Entre el teatro, la televisión y el cine, me queda claro que te quedas con el teatro, ¿cierto? Sí, mil veces, sí. Y tu abuelo Fernando Larrañaga, el gran actor, ¿también comparte lo mismo que tú? ¿También se queda con el teatro él? Sí, seguramente sí, pero a él le gusta mucho hacer de todo. Yo sé que le apasiona mucho el teatro, le apasiona escribir, le apasiona hacer sus adaptaciones. De repente ve una película y se le mete la hormiguita y te empieza a hacer la adaptación y así. Pero como él, es que si te hablamos de él, yo sé que hizo radionovelas, fotonovelas, cosa que ya no se hace. Hizo muchísima televisión, hizo películas, o sea, ya tuvo, o sea, pisó por todo lo que existió y ya, lo que ya no existe. Pero el teatro es algo que no ha dejado y que nos plantó la semillita a todos y nos enseñó a hacerlo. Yo sé que le encanta. A mí me gusta que muchos peruanos, actores y actrices, les esté yendo bien allá en México. Está Jorge Aravena, que es peruano, está Roberto Ballesteros, un actor de televisión. Roberto Ballesteros, Jorge Aravena, está Maribel Ocampo, está Vanessa Ter, que hay bastantes peruanos que están por allá y siempre están activos, ¿no? Televisión, teatro, cine de alguna manera. Y eso es bueno, pues, porque siempre es bueno tomar otras riendas. Y en México yo creo que la industria, pues, está bien avanzada respecto al Perú. No es que nos lleven años luz, pero hay como foros, hay más teatros. Yo no tuve la oportunidad de ir al teatro cuando estuve en la Ciudad de México, antes llamaba ADF. Pero sí fui al cine, ahí en la Colonia Roma había un cine. Y yo fui al cine a ver una película norteamericana. Raro que yo vaya a México a ver una película norteamericana, pudiendo verla en Lima, pero no me acuerdo la película, pero la pasé de muy padre en México, muy acogedor. Eso de los trenes me marea, los trenes para aquí, para allá, ¿no? Este, el metro, ¿no? El aeropuerto, la verdad es un caos. Lo que más me gustó fue el Zócalo y Xochimilco, aunque Chapultepec también es bellísimo. Chapultepec todas las veces ha herido. Conocí Televisa, estuve en el programa Hoy de Galilea Montijo. Ajá. Estuve en otro programa, que entrevistaron a Daniela Romo, no me acuerdo del programa, un programa nocturno. Pero digamos que hay bastante artístico, bastante población tiene la Ciudad de México. Ahora yo te digo una cosa, Jimena, Jimena. ¿Tú crees que, así como la Ciudad de México es tan grande, es del tamaño del Perú más o menos la población, ¿tú crees que en el interior del país México, o sea, digamos en Guadalajara, en Monterrey, en Mazatlán, Sinaloa, también haya teatro, también haya producciones televisivas, o como que está un poco atrasado en provincias? Digamos, no en la Ciudad de México, sino en Monterrey, Guadalajara, Mazatlán. Sí lo hay, pero no, nada estable, o sea, nada duradero. Es decir, sí hay gente que se dedica al teatro, sí hay teatros, pero también los teatros en provincia esperan mucho producto de la ciudad, o sea, que llegue de la capital algo y la gente compra y compra boletos. Pero siento que es esto, como lo que platicaba contigo, de hacerle saber a la gente qué es el teatro desde muy chiquito, o sea, como meterlo en tu cultura. Esto de ir el fin de semana con tu familia al cine, debería de, bueno, yo creo que sí debería de ser como un plan, ¿no? Tratar de, ¿cómo de decirle a la gente? No sé, como, siento que es esto, que viene desde la escuela. Si desde la escuela los chiquitos los llevan a ver obras de teatro, o les meten clasecitas o talleres que les van a funcionar, entonces crecen con esta idea, entonces es lo que van a procurar hacer. Pero hay ciertas compañías independientes en provincia que hacen cositas muy chiquitas también por temor a que la misma gente no lo consuma y se vuelven consumidores de las cosas de la capital y eso hace que peligre un poco el de otra provincia. ¿Ya? Te quedaste como congelada ahí. ¿Ya me escuchas? Yo no te escucho. ¿Listo? Te voy a volver a invitar. Se va la señal. Estamos con Jimena Larrañada, una entrevista especial para San Salamandra. Ya faltan 20 minutos para que acabe. Jimenita tiene que hacer teatro virtual. Tú tienes tu función más tarde, ¿no? Por eso me decías que retrasar a la hora de la entrevista, ¿no? Fíjate que ya no la vamos a hacer hoy porque es como por cuestión de streaming. Hace cuenta que van como midiendo el boletaje y ya hoy nos avisaron que se canceló. Entonces, tú tranquilo. Oye, dime una cosa. ¿Te gusta México? ¿Te gusta la Ciudad de México? ¿Te sientes feliz ahí? ¿No te afecta el smoke? A mí me afecta el smoke mucho. El humo y la caminata. Me salieron ampollas en los pies de caminar tanto por el metro. Tomaba como cualquier cantidad de metros para ir de un sitio a otro. A Chapultepec, a Xochimilco, ¿no? Al aeropuerto. Tantos sitios bonitos que he ido. Televisa, a las dos filiales de Televisa. No fui a Televisión Azteca. Pero México me parece una ciudad preciosa. ¿Tú te sientes feliz ahí viviendo en la Ciudad de México? Si no, de planta aquí no. Sí me gusta mucho por lo que yo hago, por el trabajo que puedo hacer aquí. Pero cada que puedo y yo me escapo a ver a mi mamá porque yo crecí en la playa. Entonces, desde muy chiquita. ¿Mandea? ¿Acapulco? Sí, yo crecí en Acapulco. O sea, nosotros terminábamos de ir a la escuela y corrías y te quitabas el uniforme para ponerte el traje de baño y meterte a nadar. O después te ibas con tus amigos a la playa. Y venirme a vivir aquí y modificar eso en cuestión de salud también me afectó un poquito por la contaminación, la resequedad de la piel. Como tener ya ciertos cuidados que tú viviendo en la playa no lo sientes porque pues es algo que se va nutriendo en tu cuerpo día a día por el nivel del mar, por el clima y tal. Pero por ahora sí, ahorita sí me conviene mucho quedarme aquí. Ya tengo esta cosquillita que no tenía más chiquita de viajar, de conocer otros lados. Uno es Perú, me muero por ir a Perú. Si me puedo quedar ahí ya un rato. Esperamos. Para que pudieras hacer teatro acá o alguna serie. Vamos a hacer todos los intentos. Nos vemos por allá y platicamos. Y de estas cosas en cuestión independiente y particular creo que podríamos hacer varias cositas. Y estaría lindo hacerlo por allá, conocer. No sé si hay como un teatro de ahí, me imagino que sí, en Lima. Creo que sí hay como un teatro grande porque me he puesto a ver videos y fotos. Sí, hay un teatro, el teatro municipal, está el teatro Mario Vargas Llosa que es un escritor famoso. Hay varios teatros aquí, la verdad que hay teatros muy bonitos. Se incendió el teatro principal que era el teatro de la municipalidad, el central teatro municipal, pero ya lo rehabilitaron, ya lo reinauguraron. O sea que aquí hay teatros muy bonitos. Estás bienvenida para cuando quieras venir a tu familia Carvajal y ver tus raíces un poco y ver un poco de teatro. Acá hay muy buenos actores, muy buenas actrices. Seguro que sí. También hay... México me encanta. Acapulco, la verdad, he estado solo dos días, pero me enamoré de Acapulco. Tía, ¿por qué no te has sido Cancún? Es mejor. ¿Tú has sido Cancún? Fui muy chiquita. Por esto de las giras, la verdad, tuvimos la fortuna de visitar México, pero visitamos lugares que creo que ni aparecen en el mapa. Mi abuelo hacía las giras con el Atlas este, grande del mapa, y decía aquí, iba siguiendo el ruta y visitamos. Tengo la fortuna de conocer mi país desde lugares muy chiquititos, de entrada y por salida, pero quiero como darme ahora, conocer, ir por gusto. Y Cancún se me hace un lugar muy bonito. No sé si me quedaría vivir ahí porque es como, en cuestión de mi trabajo, siento que es como irme a Acapulco. Igual y en la cuestión turística, en la cuestión de eventos, de cuestión performance y cosas así, se puede hacer algo, pero para teatro creo que no es un lugar para quedarme. Jimena, a mí me encantó Acapulco. Yo preferí irme a Acapulco que a Cancún por lo económico, porque tú sabes que Acapulco está cinco horas en ônibus o en bus de la Ciudad de México. En cambio, Cancún está un poquito más lejos, ¿no? Entonces yo fui a Acapulco, aparte que tantos me habían hablado de Acapulco, ¿no? Y yo soy fanático de Chepirito y me encanta, pues quería conocer el hotel donde estuvo Abuelo 8. Yo sé que Chepirito pues tiene sus amigos y sus enemigos, pero a mí me encanta. Conocí a Acapulco, me dio el gusto estar ahí. Lamentablemente no pude comunicarme con los Larrañaga, pero ya habrá oportunidad de que tú vengas o yo vaya, poder conocernos y compartir un poco. Cuando vengas manda un mensajito y ya, si yo estoy en temporadita aquí y si no vamos a ver alguna cosa de teatro o para que conozcas también como este mundo misterioso, porque está el teatro que tiene publicidad y el teatro que es independiente y son muchísimos. Hay muchos chicos que terminan la carrera de actuación y emprenden sus propias compañías o se meten con estos mismos directores que terminan su maestría y hacen cosas muy bonitas. Entonces te llevo a dar el tour por ese teatro que no es tan conocido. ¿Cómo construyes tus personajes? ¿Cómo los construyes? Te dan el libreto y tú, ¿cómo haces para realizar tus personajes? Mira, de entrada, creo que nunca he llevado como el mismo proceso, nunca me he casado con el mismo proceso, porque también se arma mucho en esta cuestión con el equipo. Cuando tenemos tiempo de tener un proceso normal, pues se trabaja, se hace lectura de mesa, nos citamos todos, lo leemos, lo analizamos, platicamos. Después ya las segundas citas, pues ya vamos como una idea más abierta de la problemática del personaje, del análisis del personaje, de dónde va, por qué siente esto, por qué piensa esto, qué le ha sucedido antes para que ahora se comporte así. Y no tiene como todo un proceso, pero yo me siento, me encierro en mi cuarto, en mi casa, lo leo, y algo sucede que empiezas como a, estas imágenes se te vienen, de repente parte mucho de ti, de tu ser, de lo que, si tienes como contacto con ciertas experiencias donde te identificas, es mucho más sencillo, si es un personaje muy alejado a ti, pues analizo, veo ciertas cosas cuando son personajes realistas, ¿no? Cuando no, porque una vez me tocó en una obra de teatro, hacer un huevito que quería eclosionar, y pues ahí de dónde partes, ¿no? Entonces, pues te vas como toda esta idea de jugar, de imaginar, de meterte mucho a esta fantasía, es como muy diferente uno de otro. Él también tuve la oportunidad, y lo agradecí con todo mi corazón, porque trabajé muchísimo en la cuestión corporal, de hacer clown, y lo hice como muy clásico, mudo, y tomé con mi director un taller antes del montaje, y también me abrió otro panorama, ¿no? Del teatro que yo ya estaba acostumbrada a hacer, ahora trabajar desde la forma corporal. De repente yo ya leía un libreto, y se me venían ya movimientos, cosas, y de ahí iba surgiendo, y yo decía, y ahora esto es diferente, es muy extraño. Pero, pues nunca es como el mismo proceso, siempre va mucho de la mano con tu director, con tus mismos compañeros. Afortunadamente me han tocado equipos de actores que tienen muchísima carrera, muchísimo conocimiento, y algo que siempre me ha metido mucho mi abuelo es esto de ser esponjita, ¿no? De absorbe todo, tú ya ves con qué te quedas, con qué no, pero aprende mucho. Una vez estuve en un montaje con mi abuelo, y eran dos actores de una trayectoria, tenían creo que la misma edad, uno era mexicano, mi abuelo, y me acuerdo que me hicieron sentarme a leer mi libreto, y me decían, esto es como una canción, no se puede escuchar nada igual. Entonces, aprendí ahí a dividir cada frase, cada momento, con cada emoción, y buscarle como una entonación diferente, una cosa más técnica ya después de meterle como emoción. Entonces, varía mucho, es muy diferente cada proceso en mi experiencia. ¿Te gusta hacer más papeles de villana o de buena? Cuando estaba más chiquita, me ponían mucho de la buena, mucho, 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 mucho. Ahora ya yo creo que ya me ven un poquito de malicia para poder hacerlo, y los disfruto mucho. Los dos me gustan mucho. Me gusta mucho el teatro como realista, porque me gusta mucho esto de llevar un mensaje a la gente, que vean el teatro, que se identifiquen. Y cuando trabajamos obras de teatro, hicimos un buen tiempo con una compañía que se llama Coturno Producciones, que fue de mis primeros trabajos cuando llegué aquí, ya llevo 10 años con ellos trabajando. Nuestra obra con más trayectoria se llama Imanes, es una obra que maneja el tema del bullying. Entonces, nos fuimos de gira por la República, nos íbamos a escuelas, a comunidades, y realmente realzábamos la problemática de la agresión en las escuelas, de esto que significa el bullying. Y me apasionó mucho eso, como hacer el teatro con temas donde la gente reflexione, que se identifique y que se genera un cambio, porque lo veíamos. De repente ya teníamos como un contacto con las personas que nos veían. Oigan, muchas gracias por venir a mi escuela. Oigan, gracias a ustedes tuve como el valor de hacer tal cosa, hablar con mi mamá, le conté lo que me estaba pasando, ya se arregló esto, esto y esto. Entonces, a mí eso me motivó mucho como para seguir por ese lado. Y qué padre hacer con lo que te gusta, lo que amas, un cambio para tu país, para en general para el mundo, para la gente, que todos nos pasa al ver una película o al ver algo con lo que nos identificamos que nos hace un cambiecito ahí de chip. Y eso me gusta mucho. ¿Qué tal la experiencia de hacer teatro con tu abuelo Fernando Larrañaga? Digamos que has hecho mucho teatro con él o poco. Hemos hecho poco, porque también hemos, desde que él se vino a vivir acá, dejó un poquito la cuestión de la compañía familiar, porque retomó su carrera. Algo que había pausado mucho. Pero siempre todos los proyectos que yo tengo, cuando tengo una duda ahí o cierto temor o cualquier cosita, le llamo y siento que él me dirige al mismo tiempo que mi director y que está ahí apoyándome. Te puedo decir que es el más estricto, es el más honesto. Y yo me acuerdo que desde chiquititos, están en un teatro, no se puede mascar chicle aquí. Y no se come hasta que salgas y tal y tal y tal. Siempre ha sido el más riguroso, pero porque respeta mucho su carrera, respeta mucho lo que es el teatro y sí, es el más estricto. Yo siento que es el más difícil de complacer. Y cuando me va a ver, si le gusta o no le gusta, lo dice. Y lo sabes. Bueno, don Fernando Larrañaga Travesí, pues, es todo un actorazo. Tiene la vena artística de los Travesí, de Gloria, de Elvira Travesí, de Pañolas. Pues, han heredado ustedes también, no sé si son la cuarta ya o la tercera generación. Somos la quinta. Que se han heredado la quinta generación, imagínate. Y después tú, digamos, ¿tienes sobrinos o no tienes sobrinos? Nada, todavía ninguno de esta quinta generación ha tenido hijos. Estamos como reservados. Ninguno de tus primos, ya. Pero seguramente también serán artistas. Seguramente también. Me da gusto, nos quedan diez minutitos. Perfecto. Sí, es un placer hablar contigo sobre esta charla de teatro. Bueno, en mi caso también me gusta la televisión mucho. Aunque, claro, nada como el teatro y la actuación en vivo, ¿no? Es adrenalina pura. Porque ahí no te puedes equivocar. ¿Qué ha pasado cuando te has olvidado la letra, el texto? ¿Qué has hecho? ¿Has improvisado? ¿Te ha servido lo del clown? ¿Cómo has hecho para...? ¿Cuándo te has olvidado el texto alguna vez? ¿O no te ha pasado? Sí, claro que me ha pasado. Y me ha pasado, te digo, estos momentos que te dicen, aprende, la función es pasado mañana, pero pasa algo que estás ahí y que es como, yo siempre he dicho que es como a jugar, como meterte a este juego y entre tus compañeros, entre tus mismos, pues los personajes que están ahí contigo, se resuelve. Pero claro que me ha pasado que se me ha olvidado que en una función se nos fue la luz y la gente nos tuvo que alumbrar con su celular para terminar la función. Estábamos en este lugar chiquito de microteatro, se fue la luz y la gente quería ver el final. Nos alumbraron con su celular para terminar. En las giras nos ha tocado plaga de unos bichos mientras estás dando función que te está chocando el bicho ahí, no puedes hablar. Pero pues todo sucede. Creo que la magia del teatro hace que todo se resuelva, que suceda y que pase. Y es muy raro como, hay cosas que, hay gente que se lastima muy grave en escena y no siente el dolor hasta que termina la función. Bueno, tú lo sabes. Entonces, por eso me gusta el teatro, porque es una magia que puede durar una hora, una hora y media, tres horas si es un musical, pero de verdad es una magia que hace que con todo y sus contras, algo suceda ahí. Bueno, yo te voy a contar una anécdota muy personal. Dime, dime. Mi profesor, mi maestro, yo lo quiero mucho, Leonardo Torres Cali. Entonces, una de las obras que hicimos, ya con 17 años, a mí se me olvidó la letra. ¿Sabes qué hicimos? Y como yo también soy guionista, yo escribí el final en mi mente. Y le cambié el final a la obra, el profesor se molestó. Se molestó, pero después me dijo que quedó bien. O sea, le cambié el final, le cambié todo, inventé, improvisé. A los otros personajes le dije, digan otra cosa. Y era una obra que se llamaba, era una farsa, la farsa del hombre y el queso, bonome. Y bueno, y no me olvidaba la letra, se me había olvidado. Nervios que pasan y mi alma de escritor hizo que yo cambie el final de la escena. Yo sé que es algo que no es ético ni dable. Pero bueno, se hizo y salió bien, salió gracioso, todo el mundo aplaudió. El profesor se molestó un poco conmigo, pero después ya quedó como una anécdota. Y la siguiente función ya, respetamos el libreto, ¿no? Pero generalmente se debe ceñir al libreto, ser profesional y hacer el libreto tal cual, ¿no? Pero bueno, fue una cosa que pasó, fueron mis inicios también, ¿no? Recién empezaba, era como, digamos, en Mateo, hace 17 años. Y siempre es bonito el teatro. A mí me gustan las salas llenas, las salas a mitad. No es lo mismo por internet, como que un poco más frío, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No, este acercamiento con la gente, sentir a la gente ahí hace que surjan cosas inexplicables que no te lo da la televisión, que no te lo da el streaming. Claro que ellos tienen sus otras cosas que también, por supuesto, que también es magia y se aplaude, pero el teatro tiene algo en particular que, con la gente ahí en vivo, es otra cosa. Es muy bonito. ¿Has actuado alguna vez con sala llena, supongo? Y también con sala con pocas personas. Sí, he hecho funciones para una persona. Y mi abuelo siempre me dijo, aunque haya uno, aunque haya uno, la función se da como si hubieran 5.000. Y he tenido la suerte de tener una sala llena. Me ha pasado sala llena y me ha pasado, bueno, no uno, pero 5. 5 personas en el escenario. Y hemos hecho la función tal cual, porque hay que ser profesional. Y nosotros nos dedicamos al público, y esos 5 merecen respeto los que van al teatro, ¿no? Y quiero mandar un fuerte abrazo a tu mami, que la tengo también en Facebook, ¿no? A todas tus tías, a Adriana, a tus primas, y a tener el gusto de ir conociéndolas. A tu abuelo, sobre todo. Me gusta mucho que tengan una página donde recuerden a tu abuelita, Gladys Carvajal de la Rañaga, una muy buena persona, ¿no? Que es mi tía, y que es tu abuelita, y pues me agrada que la recuerden siempre con cariño y con respeto, porque fue una gran mujer, y bueno, pues este, y la escogió tu abuelo, fue por algo, porque la querías, ¿no? Y bueno, y en tal le mete su hermano, que es mi tío César, también falleció, que Dios lo tenga en la gloria. Pero lo bueno es que, de todo esto, pues este, resultó una familia de artistas, un conglomerado de artistas, una bonita familia, la familia de la Rañaga, muy conocida aquí, en Perú. Le agradezco esta entrevista, se nos acaba el tiempo. No sé qué palabras, no me gusta cortar la entrevista cuando ya llegó a la hora, pero no sé qué palabras me gustaría dar para esta entrevista, para el público peruano y también mexicano que nos va a ver, y también la voy a poner en Costa Rica y en España y en México, o sea, que manda saludos. ¿Qué te gustaría decir para comenzar? Pues primero, gracias, gracias por vernos, por ser parte de este momentito, de conocerme, de esta plática entre nosotros, y pues nada, invitar a la gente que sea parte del teatro, que aproveche las oportunidades, que vaya a ver el teatro, el teatro muy económico, que es inolvidable, es un momento inolvidable, también el teatro comercial también es muy bueno, pero que no abandonen esto, que aprovechen, que lleven a sus hijos al teatro, que vean teatro, que lo hagan parte de su vida. Tiene un proceso, hay mucha gente trabajando para el teatro. Esta pandemia lamentablemente nos dejó descalzos, como se está diciendo aquí, porque se cortó muchísimo trabajo, muchas producciones se pararon, muchos proyectos se pararon, mucha gente tuvo que aprender a sustentarse de otra forma que no sabías, pero apoyamos al teatro en cualquier país, porque seguramente se van a sorprender y no hay mejor experiencia que llevarte un mensaje y salir acobijado de ver una buena obra de teatro que dices, no, que te impacta. Yo hasta la fecha voy a ver a mis compañeros o veo algo que me llama la atención y salgo con ganas de me gustaría hacer eso, porque no me ha tocado algo así. Entonces eso, decirle a toda la gente, vayan al teatro, no dejen al teatro de lado. Sería como este mensajito que dejaría yo. Si estén en España, en Costa Rica, en Perú, en México, vayan al teatro. Por ahora, bueno, no se puede ir, pero de todas maneras por Zoom pueden ver teatro. También seguir a Jimena Larrañaga, que es una gran actriz. ¿Quedas con el teatro para niños o el teatro para adultos? ¿Cuál te gusta más? Me gustan mucho los dos, aunque me gusta lo que se genera en un niño. Me gusta más este mensaje que se genera en un niño. Cuando un niño te ve de personaje y te lo cree, le estás regalando ilusión, mensaje, aprendizaje, todo, y sobre todo inocencia, porque creo que es lo que le falta a nuestras generaciones de pequeñines, que esa inocencia se les corta muy pronto, ya sea porque tienen que empezar a trabajar desde muy chiquitos o porque el internet y por los medios, la televisión, los hace crecer muy rápido. Pero el que el niño vea una obra de teatro y que se lo crea es mágico. A mí eso me hace muy bonito. Bueno, Jimena, se acabó el tiempo. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, te mando un beso, un saludo a toda tu familia. Gracias por esta entrevista, la vamos a poner en Facebook y en YouTube. Te vamos a dar el link. Y pues gracias por haber estado con nosotros compartiendo un poco de ti y tu talento. Te deseo todos los éxitos del mundo y que te vaya muy bien en tu vida artística. Muchas gracias por haber estado aquí en este programa San Salamandra. Gracias, Frank. Igual y pues ojalá que los caminos nos lleven a actuar juntos, a vernos en persona y a seguir platicando de estas experiencias, de estas anécdotas que seguro tienes muchas también. Ok. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Y a ser hasta la próxima. Cuidado. Muchas gracias, Jimena. Nos vemos. Saludos. Chao. Bye. Gracias. Bye, bye. Estuvo con nosotros la actriz Jimena Larrañaga, nieta del gran actor peruano Fernando Larrañaga. Ha sido un orgullo para mí tenerla a esta actriz mexicana de quinta generación de los Larrañaga, bisnieta de Gloria Travesí, sobrina bisnieta de Elvira Travesí. Gracias por la entrevista, Jimena. Te la mando ahora por interno. Y nos estamos viendo el lunes a las siete de la noche a la peruana con el próximo programa. Viene un invitado especial. Gracias a todos. Nos estamos viendo.